El Espacio Simón y Patiño Para dar inicio, cederemos el micrófono a la licenciada Miquela Pentimani, directora del Espacio Simón y Patiño. Muy buenas noches, es con sumo placer que saludo a la autora del libro que se va a presentar, Verónica Linares, también al padre René Marca Ticona de la editorial Don Bosco y a la querida amiga Rosalba Guzmán que va a presentar, a comentar el libro. También es un placer para mí saludar a todas las amigas de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Esta es la primera actividad del año que realizamos con ellas y como siempre es no solo grato si no sabemos que vamos a colaborar a lo largo del año en muchas otras actividades en esta alianza que tenemos desde hace muchos años. Entonces, sin más, los dejo para que inicie el acto de presentación. Pero me estaba olvidando algo también importante. Me gustaría primero dar unos hitos de la carrera, de la trayectoria artística y profesional de Verónica Linares. Ella es escritora y profesora de niños y ha realizado una maestría en literatura infantil y juvenil. Siempre ha sido un amante de los libros, le gusta leerlos, coleccionarlos y escribirlos. Ha publicado ocho libros con distintas editoriales, tanto en Bolivia como en Perú y México. Ha sido finalista en el concurso de literatura infantil y juvenil, Norma, funda lectura en 2008 con la novela En busca de un caballito de mar. Sus libros En busca de un caballito de mar y Zacarias fueron elegidos entre los 300 libros infantiles y juveniles latinoamericanos recomendados por el gobierno argentino para el plan de lectura 2012. Asimismo, la novela En busca de un caballito de mar fue seleccionada en la lista de los mejores libros para niños y jóvenes de 2013 por el Banco del Libro de Venezuela. Verónica, como ya decimos al comienzo, pertenece a la Academia Boliviana de Literatura Infantil y Juvenil desde 2006. Más bien, ella es cofundadora de la Academia. Ha participado como ponente en seminarios y congresos en Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Se dedica también a la investigación en literatura infantil y juvenil. Y el año pasado ganó el segundo lugar en el sexto premio nacional de literatura infantil en Bolivia. Entonces, muchas felicidades Verónica, mucho éxito con tu nuevo libro y Celeste. Gracias. La literatura infantil genera en el lector curiosidad, sensibilidad y le permite introducirse en el mundo de múltiples posibilidades. El reverendo padre René Mar Caticona, director del editorial Don Bosco, hará uso del micrófono. Muy buenas noches a todos los que son especialistas en literatura, los que les encanta, los que gustan leer, sobre todo seguir a los autores esta noche, a Verónica y Celeste. Yo creo que ya todos, algunos, ya hemos leído, ¿no? Yo me tengo que leer para saber de qué trata. Me ha gustado. Refleja de esta Celeste que va avanzando y, pues, todos tienen buenas cualidades, los otros pollitos. Pero esta no tanto, pero después, al final, se presenta para el concurso y cómo lo van ayudando también, ¿no? Quiero felicitar a la licenciada Verónica Linares por este trabajo. Y, sobre todo, también agradecer, agradecer que haya tomado contacto con nosotros, con la editorial. En estos últimos años nos estamos dedicando a lo que es la literatura infantil, ¿no? Hemos iniciado con la licenciada Rosalba Guzmán, que tiene una mención internacional también. Y creo que ha sido un camino acertado. Esta alianza que hemos realizado con ella, también con la licenciada Verónica, pues, creo que ambos nos fortalecemos. Nosotros, como editorial para ella, y ella, como autora para la editorial, que lanzamos un servicio para los que gustan leer y, sobre todo, los que van a leer estos son los niños y las niñas. Y creo que va a ser, pues, por esto esta noche hacemos esta presentación. Y creo que va a ser de éxito, porque sabemos con la licenciada Rosalba que ella misma va a presentar a los profesores, a los niños, y seguramente con la licenciada Verónica vamos a coordinar también para que ella vaya a presentar a los colegios. Y no solamente aquí en La Paz de Presentación, que seguramente será planificado, pensado, hacerlo en Cochabamba y en Santa Cruz. Y esta es nuestra alegría de poder ofrecer para nuestros niños, para nuestras niñas, y sobre todo también para los papás, porque los papás están detrás de esta actividad de lectura de los niños. Entonces, felicitarlo, agradecerlo por esta presentación que estamos haciendo, que no sea ni la última, sino que siempre que podamos realizar, porque la editorial siempre está abierta para eso. Y agradecemos también a ustedes por esta participación, porque me doy cuenta que son personas que manejan, son personas que gustan, viven, y creo que eso es lo más interesante, ¿no? Gustar, vivirlo y empeñarnos. Nosotros estábamos diciendo ahí, ¿por qué a nuestros colegios no lo hemos invitado? Bueno, algunas veces ellos van a venir, quién sabe, porque se trata de Don Bosco, ¿no? Pero cuando se ve a ustedes, pues con ese cariño, con ese amor, el clima es totalmente distinto. Entonces, como yo represento a la editorial, es darle que tenga éxito, ¿no? Bueno, tengamos éxito con este lanzamiento que estamos realizando esta noche. Muchísimas gracias. La literatura infantil hace uso del juego de palabras, la repetición propios de la forma de comunicación de los niños. La licenciada Rosalba Guzmán será la encargada de realizar un comentario sobre el libro. Querida Miquela Pentimali, directora de este espacio, que está siempre abierto para acoger a la literatura, los sueños, las fantasías, las posibilidades creativas de los escritores. Este es un espacio que siempre está abierto para nosotros y, una vez más, quiero darte nuestra gratitud. Padre René Marca, director de Editorial Don Bosco. Otra gran amiga, Leslie Salazar, presidenta de la Cámara del Libro, que está presente acá también, y además ha sido auspiciadora, queridas amigas de la Academia Boliviana de Literatura Infantil, Verónica, Vero, querida Vero, la Celestita, que yo le digo, y queridos todos ustedes que están acá presentes para festejar este nacimiento, este día tan importante en el que la paz va a recibir un nuevo libro, una guaguita nueva, que es la Celestita. Y Celeste, estimados amigos que me acompañan ahora, Celeste está aquí, en este hermoso libro publicado por Editorial Don Bosco, hermoso por el equilibrio del formato, dibujos y texto. El formato está compuesto por bordes troquelados, páginas en grueso papel cuché, y en la tapa la sensación táctil de una pluma azul sobre la ilustración. El libro convoca el placer de leer, de mirar, de tocar. Es un objeto cuidadosamente elaborado para niños, gracias al extraordinario equipo del Editorial Don Bosco. Las ilustraciones de una de las más connotadas ilustradoras bolivianas, como es Antonieta Medeiros, hablan por sí mismas. El manejo de los espacios, los colores, el estilo genuino de los dibujos, cumplen el mismo cometido, invitar al goce de la lectura de este libro. La frescura y el encanto de la trama, además de la originalidad y la belleza con la que fue escrito, el humor y la profundidad dan cuenta de la calidad literaria de la autora. Verónica presenta su libro diciendo, comillas, En la exuberante zona de los yungas, allí donde a veces se juntan la bruma, el calor del sol y el verde intenso de las plantas y la lluvia, vive una pollita llamada celeste. Ella, a diferencia de sus hermanos, no tiene muchas habilidades. No ha aprendido a escarbar la tierra para encontrar gusanos o a amasar el pan o a cantar al amanecer. Sus hermanos, que son muy habilidosos, se burlan de ella. Celeste prefiere interesarse en los bosques, descubrir nuevas plantas y animales, contemplar los nevados, cierro comillas, e inventar nuevos modos de ver el mundo y conectarse con él. Celeste es así, extraña y singular desde su nacimiento. Es una pollita que nace con una pluma celeste en la cabeza, la única que trae algo tan especial, una pollita que piensa que todos son raros, bueno, sus hermanos, los pollitos comunes y corrientes. Esos que hacen cosas que ella no puede hacer y que no levantan el pico del suelo ni miran más allá de lo que se debe. La extraordinaria celeste, la de la pluma celeste en la cabeza, provoca velados comentarios de las gallinas amigas de mamá. Comillas. Realmente divinos los pollitos. Y la de la plumita color cielo, un encanto. ¿Por qué no está de hecho en el grupo de los divinos pollitos? ¿Por qué ellos son divinos y ella un encanto? Porque celeste está siempre nominada fuera del grupo. Fuera de los que saben cómo desgranar choclos y fuera de los que saben cantar y muy fuera de los habilidosos para sacar todo tipo de alimañitas de la tierra. Eso de no ser tan habilidosa en todo lo que los demás son trae consigo un mal presagio. Un presagio con un gran signo menos que no deja de ver qué más hay de celeste. El signo menos cambiaría si nos preguntáramos, por ejemplo, si será que todos los hábiles polluelos, entre comillas, tienen como amigo a un tucán informante de lo que ocurre en el cielo cerca del majestuoso Mururata. O si preguntáramos, ¿para qué les sirve a los pollitos las flores de ceibo? Una gran preocupación y una leve esperanza salta a Eulalia, su mamá. Teme que si celeste no aprende a amasar pan, no logrará que algún joven gallo de la región se fije en ella. Eso piensa, pero... ¿Y celeste? Celeste no cree que ese sea un problema. Al fin y al cabo dice, comillas, si no hubiera un gallo que se enamore de mí, me puedo... me puedo cazar con un tucán verde, con el sapo del estanque, con el que chichique grita al pasar, con el gusano de seba, con el taparaco gigante, con un uchicola amarilla, con... cierro comillas. Esas múltiples posibilidades de hacer pareja solo terminan por espantar a la madre con expectativas tan limitadas. En fin, sin embargo, eso de que... eso de ser diferente y valiosa no es un gran problema para celeste y felizmente tampoco mucho para sus hermanos y sus papás en lo cotidiano. Más, si aparece una circunstancia diferente en la que se miden a los pollos con determinados criterios de valor, la cosa cambia. Y eso ocurre cuando los pollos de noriungas, los noriungueños, convocan a un gran concurso de talentos. Todos entusiasmados se preparan para mostrar sus habilidades. ¿Y celeste? Claro que no les voy a contar lo que pasó con celeste, pero eso que sucedió en el concurso convocado por los noriungueños no se lo pueden perder. Verónica es un poco y un mucho celeste. Tiene ese encanto para escarbar donde nadie escarba, para inventar giros, situaciones, diálogos inesperados, para proponer un argumento alternativo y para dejar en los lectores una certeza sobre los propios talentos, su inventiva, su sensibilidad, su capacidad de soñar, es decir, sobre la plupa celeste que niños y adultos llevamos dentro. La literatura infantil aporta la formación estética del niño que le servirá para toda la vida. Finalmente, la autora, Verónica Linares, se dirigirá al público presente. Buenas noches, querido público. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes su presencia. Gracias por compartir conmigo este lanzamiento de esta nueva guagua, como tú dices. Realmente es un honor para mí que estén ustedes aquí acompañándome. Hay amigos muy queridos que siempre me acompañan, mi familia, por supuesto, mis sobrinos, mis hijos ya menores, porque ya los grandes ya no están, pero entonces ahí me acompañan siempre y les agradezco muchísimo. Quiero agradecer a Rosalba por tan hermosa presentación. Ella ya me ha hecho una presentación en Cochabamba y nuevamente me sorprende, me emociona. Te lo agradezco mucho. Y no solo te agradezco por la presentación, sino por haber creído en esta historia y haberle abierto un espacio en esta línea tan hermosa de Editorial Don Bosco. Gracias por haber creído en Celeste. Por supuesto, agradezco a la Editorial Don Bosco que ha iniciado este camino maravilloso de la literatura infantil con unas ediciones, como ustedes pueden ver, muy, muy lindas. Quiero agradecer especialmente al Padre René, a Pilar, a Jaime, que se han movido muchísimo, que están detrás de esta presentación ya hace mucho tiempo. Muchas gracias al Espacio Simón y Patiño, Miquela, Susi, gracias por acogerme, por brindarme nuevamente este su nuevo, hermoso espacio. Tantos años hemos compartido en el anterior espacio, ya lo sentíamos como una casa, nuevamente estrenando este precioso espacio que espero todos puedan disfrutar. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Cámara del Libro, especialmente a Leslie Salazar, que ha estado detrás de la presentación de este libro, impulsando esta actividad, como también lo hacen muchas, o sea, impulsando muchas actividades literarias. Ya tendremos sorpresas mañana en el Día del Niño también. Gracias, Leji. Quiero dar las gracias a Antonieta Medeiros, mi ilustradora, que lamentablemente no está aquí porque ella no vive aquí, pero a la distancia con ella hemos trabajado muchísimo en este libro, en sus ilustraciones. Yo creo que ella ha sabido dar el tono y un gueño, si se puede decir, hacia el este. Entonces, realmente ella se ha penetrado muchísimo en la historia y le agradezco a la distancia. Quiero contarles, ya saben bastante, ya tienen hartas pistas de celeste, y lo que quiero hacer es contarles cómo nació la idea de esta pollita y tiene un origen particular y en este caso todo surge en realidad de mi amor por la naturaleza. Yo soy una amante de los yungas y tengo la suerte de poder ir varias veces en el año con mi familia y ahí hago unos descubrimientos insólitos. Cada que voy para mí es una maravilla, tengo llueve, truene, bruma, no bruma, en fin, siempre hay algo maravilloso que descubrir en los yungas. Y entre esos descubrimientos pues estuvo Celeste y sus hermanos y toda su familia. Celeste también nace por mi admiración y respeto por aquel que es diferente y sobre todo como dice la dedicatoria no solo si es diferente sino si se atreve a buscar y encontrar la belleza y la felicidad en lo simple. Pues sí, así es esta pollita Celeste que tiene algo de soñadora, algo de rebelde, algo de poeta, algo de hippie, algo de otros mundos. Celeste nace de mis paseos entre las montañas yungueñas, entre los caminos, entre los senderos y algo de estos paseos, de los secretos de estos paseos es que les quiero contar. Día uno, el sol está candente mientras camino, generalmente camino con mi papá que está aquí con mi hermana y camino entre lechos, entre ceibos, los ceibos naranja que son los de yungas y descubro un rancho. En la rama de ese rancho hay un árbol y hay varias gallinas posadas en ese como como un palo no sé exactamente. Ahí la pueden ver. Ahí hay una. Pero también descubro otras. Hay más gallinas. Una de esas es Eulalia, otra otra puede ser en fin el gallo, el gallo Efraín y estas gallinas sentadas, rebosantes en este palo, la mayoría gordas, multicolores. ¿Qué hacen? ¿De qué charlan estas gallinas? Parece un enuntecito de señoras que están chismoseando sin parar, cacareando sin cesar. Día dos. Día de lluvia, de truenos terribles, rayos que iluminan hasta lo más profundo de la selva. El cielo se cae. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde están las gallinas? ¿Tendrán miedo? Día tres. El olor de las plantas y de las hierbas se hace más fuerte. Los colores brillan más, los pájaros trinan más fuerte. Se divisa el nevado mururata, que es el que se divisa desde Coroico y que es maravilloso. Su nieve está más blanca y el verde de la jungla más profundo. Día cuatro. Los quechichis. Quechichis es una palabra quechuaque significa loros, son estos loritos verdes. Los loros han pasado chillando, son tantos que parecen una mancha en el cielo. Día cinco. La niebla lo ha cubierto todo. Sube y sube y va ocultando las plantas, cubriendo los cerros. Quiero que la niebla me envuelva. ¿Es entrar en otro mundo? Día seis. La gallina Eulalia, la más bella de toda la región, de Noriungas, está empollando. Y el gado Efraín no cabe en sí de la alegría. Día siete. Ha nacido Celeste. La Polita, la única de sus hermanos que tiene una pluma color del cielo. Pasan los días. Día veinte. Celeste es distinta a sus hermanos. Sus hermanos que son Ema, Eulogio, Eleuterio, Emilia, Eugenia y Elisa. A diferencia de estos, Celeste no ha aprendido a buscar maíz o a escarbar la tierra o a amasar la harina para hacer pan. Ni siquiera logra cantarla pobre. Día veintiuno. Sus hermanos que se han vuelto los más sabilosos de la región se hacen la burla de ella que solo se dedica a pasear por la selva con sus amigos. Con el Tucán Verde, por ejemplo. Les voy a leer una partecita. La historia con Celeste fue algo distinta. Ella, con su pluma celeste para un lado y para el otro desde muy chiquita, creyó que sus hermanos eran medio raros. Y aunque intentaba desgranar choclos, desenterrar bichos, amasar pan y hasta cantar, ella simplemente no lo lograba. ¿Qué tienes en el pico celeste? Desgranas los choclos como si fueras una lechuza, le decía Elisa. Uy, Celeste, ¿qué tienes en las patas? Escargas la tierra como un ornitorrinco y si logras encontrar un bicho, lo dejas ir. ¿No te das cuenta de que lo tenemos que comer? Le reclamaban Eugenia y Eleuterio. ¿Qué tienes en la sala, Celeste? Amasas el pan como si fueras una avestruz. Dejas harina por todas partes y unos huecos terribles en la masa, le reminían Ema y Emilia. ¿Qué tienes en el garguero, Celeste? Pareces un cuervo. Ni se te ocurra hacerme coro por las mañanitas, advertía Eulogio. A Celeste esto le ponía triste, pero no mucho. Rápidamente ella se olvidaba de estos quehaceres y prefería irse hacia donde la vegetación era más frondosa, más tupida. Su gran amigo era un tucán verde, además de ser su amigo era su informante. Celeste, hoy desde este ceibo naranja no se divisa el mururata. Debe estar nevando en la cordillera, le había informado esa tarde. ¡Uy, qué pena! Y a mí que me encanta ver cuando el sol muere en el mururata, dejándolo medio lila, medio morado. Hoy solo puedo ver unos nuvarrones negruzcos. Esa lluvia va a llegar a cualquier ratito. Mejor te vas a tu casa, Celeste. Y Celeste regresó a la granja con su pluma celeste despeinada y con varias flores de ceibo coladas a su cuerpo. Muchos días más tarde llega el famosísimo gran concurso de talentos de las granjas de Noriungas. Todos los pollos de la región tienen que participar. ¿Y Celeste? Pasan los días, las semanas, todos se preparan y ensayan como locos. ¿Y Celeste? No lo hace a su manera, mientras intenta volar como los guichichis o como las mariposas o mientras se dejen volver con la niebla o con las flores de ceibo. El día del gran concurso de talentos ha llegado. Los pollos y pollitos de la región muestran sus increíbles talentos. Nados sincronizados, saltos impresionantes, cantos, velocidad para desgranar choclos, para pillar bichos bordados con pico y doble aguja. ¿Y Celeste? ¿Qué hará? ¿Se animará a participar? Los invito, pues, a entrar a los yungas, al mundo de Celeste y a descubrir cuál puede ser su verdadero talento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vero, por permitirnos compartir y disfrutar la historia de Celeste. Felicidades. Los invitamos a compartir el vino de honor ofrecido por la editorial Don Bosco. Muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Gracias. Aplausos. Gracias.